Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Boy Ichiro's Modesty Ichiro, Ichiro y su falsa modestia, ya sabéis Retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior Estamos en la biblioteca con esta buena gente ¿Cómo se llamaba este hombre? Kiyomaru, siempre me olvido La otra sí se llama Touko, ese sí se me queda Y ya tenemos sellado al primer espíritu Que fue Atsuko, Atsuko creo que se llamaba Que era la chica que fue quemada por acosadores En el aula de labores domésticas No preguntar, no quiero hacer nada Quiero seguir investigando el colegio Porque me faltan más huesos Y creo que están pasando cosillas nuevas En plan, por arte de magia apareció sangre En una clase Entonces voy a tocarlo todo Para que no se os haga coñazo Como me voy a dar 80.000 vueltas Yo las doy en silencio Y cuando haya algo relevante que enseñar Retomamos conexión Un armario de zapatos, nada dentro Oye, que yo no sabía que se podían mirar Los zapatos Pues aquí fijo, fijo que va a haber algo Un armario de zapatos, nada dentro ¿Ves? 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 Ya empieza el juego Un armario de zapatos, nada dentro Un armario de zapatos, nada dentro Un armario de zapatos, nada dentro Nada dentro Ey Algo se puede ver desde más adentro Un testamento Ya tenemos el testamento Madre mía Seguimos Yo creo que ya puedo hacerle Tengo los tres pedazos de testamento Así que me voy a ir arriba Con el ahorcado Enfrentamiento con ahorcado Ya con el testamento Uy, que no me he leído los otros pedazos No, no los he leído Ataque, auto Acción, objeto Testamento Padre, madre Perdóneme irme primero He crecido cansado de vivir este mundo Y el otro Voy a renacer para caminar una buena vida Primero este Padre, madre Perdóneme por ir primero Ichiro Padre, madre Ataque Acción, objeto He crecido cansado de vivir este mundo En este mundo Ahora voy a renacer Para caminar una buena vida ¿Sellado? El chico colgado fue sellado Fue sellado Y me ha dejado algún regalito Las tres hojas del testamento Desaparecieron como arena Y no me ha dejado ningún regalo ¿Me cago en...? Pues sigo igual de perdida No lo sé ¿Qué voy a tener que hacer? Mirar una guía Ah, mira Qué conveniente Hola Ah, Ichiro Soy yo Oh, Touko ¿Qué sucede? No, solo pensé Si estabas bien o no Por favor, llámame tú también Alguna vez Eso intento Pero no hay cobertura Te lo juro por Dios Mi celular parece estar fuera de rango Por alguna razón Así que no puedo usarlo ¿Eh? ¿Pero no estoy hablando contigo En este momento así? Oh Oh Por favor, no digas eso demasiado Porque me asustaré Sí, entonces te contactaré de nuevo Ichiro, ten cuidado Bien Pues justamente Voy a guardar Es que no hace falta que me llames Estamos en la misma planta Hola, Touko ¿Algo sobre lo que quieras preguntar? Pues, hijo mío No preguntar Creo, registro Y me sigo dando vueltas Por todo el colegio ¿Perdón? ¿Campanas? ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí ya hay un cambio Campanas que en la vida se han oído Y... Típica campana de colegio Y no sé qué hacer Estoy tocando todas las ventanas Confieso que le he echado un vistacillo A un vídeo Para ver... Para ver qué me estoy dejando Y en el vídeo Lo que pasa es que Hay unas huellecitas En el suelo Una huellecita de sangre Que a mí no me están saliendo En ningún momento No sé qué tengo que hacer Para provocarlas Y... En eso estoy dando vueltas Y vueltas Y vueltas ¿Algunas voces alegres pueden ser oídas desde la clase? Segunda planta, muchachos Eh, no hay forma Ah, bueno Estas son las voces Es cierto, es cierto De veras, de veras ¿Qué? Aunque es muy gracioso ¿Qué? Bueno, por lo menos Ya hay un cambio Es el... Aula del pelo enredado Pero esto va muy lento Bien 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 Esto avanza Hay algo escrito En el tablón de anuncios Es un garabato De dos personas Compartiendo paraguas Sangre A ver a dónde me conduce ¿Más sangre? No hay sangre Ichiro Ichiro Darte la vuelta O no darte la vuelta ¿Sí? ¿Mal? Final malo Qué bien Ichiro, Ichiro No pienso picar No darte la vuelta Jamás No darte la vuelta Pasar Olímpicamente ¿Y a dónde me dirijo? Aquí sigue sin haber nada Aquí sigue sin haber nada Y en el vídeo ese Que yo he echado un vistazo Aquí hay huellecitas Así que me estoy perdiendo algo Y no sé el qué Mira por todas las clases A ver si aquí cambia algo Tengo tan oscuro No se puede ver nada Nada dentro Retomamos conexión Esto es lo que me estaba faltando Esto es lo que me estaba faltando Muchachos Pero ¿Y cómo te dirige el juego aquí? Te jodes Te jodes Y tienes que mirar todo el colegio Para averiguar qué ha cambiado Tenemos algo en el colegio Tenemos algo en este baño Huellas Huellas Bueno, voy a ir guardando Esta cosa Algo sobre lo que quieras preguntar Crear registro en el 2 Porque el 1 ya lo acabo de sobreescribir Y date un paseo por todo el instituto Hasta que veas Huellas Que no las vas No No van a aparecer Ay Huellas Huellas Segunda planta Segunda planta Las huellas van hasta la ventana Y Y Y Y Y Y Y ¿Fau, fau? ¿Fau, fau qué? Y luego ¿Me salgo de aquí? Adorable, adorable Y luego ¿yo qué hago contigo? ¿Va a haber ya huellas aquí? ¿Va a haber huellas aquí? Hay huellas Todo esto era imprescindible para conseguir lo que hay en esta caja ayúdame una voz del interior de la caja de cartón a abrirla golpear la bueno golpearla no se golpearán bueno por si hubiese algo terrible hay ninguna voz puede ser oída ya hay por la tenía que haber abierto sin más en serio puede que cargar partida vete anda vete y esto que ha provocado la tenía que haber abierto sin más abrirla pero muy mal porque el juego no me ha dado ni un game over ni nada entonces es como que te limita proseguir y tú mismo tienes que adivinar que tienes que finalizar la partida abrir nadie aquí hay un destornillador plano dentro y el destornillador que nada 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 es para el cajón que estaba atascado en el despacho del director justo en la planta de abajo pero no voy a ir por la escalera porque ya sabéis la señorita que te sale la chica puente vamos al despacho del director puede seguir bajando no esta es la planta final de abajo sí venga hoy tt 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 nada dentro nada que parezca útil pero aquí aquí hay un olor podrido el cajón parece estar atascado forzarlo con el destornillado y lindo perro y perdón vi y qué hago yo contigo arrastrando sus órganos internos el perro zombi se acerca tengo perfume que me dijo se me ha olvidado otra vez el nombre el chico de pelo azul me dijo que es muy sensible al olor así que ataque objeto espejo espejo rótula llave pequeña perfume perro zombi que el persona confundió lo punta la nariz está en agonía pues ataca está en agonía esquivo el ataque que le tenemos que echar más perfume todavía mucho más ahí darle huesos de los huesos pues no no se le dan huesos trapeador fue usado el trapeador y luego a lo mejor ya un ataque normal y corriente mordió a hichiro sangre comienza a brotar del cuerpo de hichiro por qué perfume vais a ver lo que hay que hacer con el perrito no es fácil ni intuitivo después de cagar la cuatro millones de veces y que el perro me persiga he tomado un poco de ayudita para ver lo que hay que hacer y por lo visto solamente te lo puedes llevar a un sitio y el tiempo está contadísimo a ver si me sale ataque acción escapar y hay que ir al baño de la otra dimensión aquí pero con mucho cuidado porque te está persiguiendo y corriendo pones el espejo poner el espejo aquí y ahora vendrá el perro esquivar si te agachas igualmente todo mal el perro zombi fue sellado remover el espejo vamos a guardar esta porquería a mira una llamadita dígame hola esto ya no es tocó 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 voy a subir si subes no pasa nada la chica puente te sales y bajas pero bueno sangre desde el suministro de agua sangre del suministro de agua voy a ir corriendo a guardar que no quiero hacer lo del perro otra vez madre mía se pone intenso todo por el perro tocó en dos en país pero ya donde donde voy a guardar yo ahora a donde fueron esos dos puedo guardar en la silla no puede guardar en la silla no puede guardar en no me cago en todo no hubo a que jugó a que otra vez final malo pero no había estoy vivo este lugar es que diablos hacía tú eres de una vez a la chica esa misteriosilla sí yo soy ichiro sasaki y Yo estaba ciertamente en la biblioteca salvado por ti, ¿cierto? Los siete misterios están enojados, están viniendo a matarte. Yo ya no puedo ayudarte. ¡Oh! ¿Quién diablo será ella? Bueno, pero vamos a ver si puedo guardar o puedo hacer algo. Me ha salvado, me ha salvado. Pero ¿y cómo guardo yo toda esta cosa que he hecho ahora? Los siete misterios. ¿Quién te falta? La chica. La chica del puente. Vete por todas las clases. Y cuidado con la planta de arriba, que está ahora todo mal ahí. Sí, huellecillas. Una curiosa nota aquí. WT. No, WT no, MT. Esto es para el puzzle de... El que le hacía bullying a la otra. Makoto Tanaka. Me parece muy mal que todo lo esté haciendo en desorden, ¿vale? Y el juego no cuente con este desorden. Todo igual aquí. Vale, revisa cada clase. Bueno, revisa también cada servicio. Vale, de aquí se fue. Fantasmilla. En el de chica no hay nada. Bueno, a no ser... No. No sé si haceros un corte. Si veo que no hay nada nuevo que pase, os hago un cortecito. Y si no, pues lo dejamos aquí. Planta de arriba. No, todavía queda una planta más. Para la biblioteca. A lo mejor están ahí. ¡Ah! Están aquí. Ahora, como si nada hubiera pasado. Ichiro, sé cuidadoso. ¿Algo sobre lo que quieras preguntar? Mira, ha habido de todo aquí, pero ¿por qué...? Crear registro, por nada. Voy a guardar en otro sitio. En el 1 otra vez. Y vamos a revisar cada clase. Aquí no hay nada. Aquí hay algo. En la taquilla. Abrirlo. Abrirlo. Y tenemos... La pelota de fútbol. Que creo que sí, esta sí que sí, es para la chica puente. Vamos a ver. Porque ¿quién falta? Está el perro, el ahorcado, la de... Oh, faltan muchos, faltan muchos. ¿Qué va? Solo he hecho tres. Bueno. Sangre desde el suministro. Ah, bueno. Y esta... ¿Cómo consigo yo el hombro, el hueso del hombro del otro? Chica puente está en la oscuridad. Le voy a hacer de todo. Le voy a hacer primero... Le he hecho perfume. Claro, porque te deja usarlo. Entonces, algo hará. Perfume, perfume, perfume. Ah, ya no lo tienes. Se ha ido con el perro. Pues simplemente pelota de fútbol. Chica puente está expresando... No sé qué. Mientras rebota la pelota de fútbol, rueda por las escaleras. Los ojos de la chica siguieron a la pelota de fútbol. Pues acción, empujar. Empujó a la chica puente, Ichiro. La chica puente fue sellada. Teléfono. Dígame. Es Toko. Pone Toko. Bueno. Ah, Ichiro. Toko, ¿qué sucede? Rápido, ven a la biblioteca, por favor. ¿Sucedió algo? Hablaremos de la razón más tarde. Por favor, solo ven tan pronto como puedas. Entendido. Es una trampa. Es una trampa. Lo sabes tú y lo sé yo. Pero bueno, voy a la biblioteca porque si no, no va a haber otra manera de seguir. Ve para arriba. ¿Qué quieres? Ichiro. Toko, ¿qué sucede? ¿Pasó algo? Yo. ¿Sí? Ven conmigo al baño. Oh, pero tú ya eres mayor y no puedo acompañarte al baño. Oh, sí, ven conmigo al baño. Caray, no me hagas decirlo tantas veces. No, está al baño inmediatamente justo allí. Si pudieras pedirle a Endou Senpai por algo así. No, esa persona solo sigue diciendo cosas raras. Endou Senpai, a Toko, ¿qué le? Así que por favor, Ichiro, ven conmigo. Podría hacerme encima pronto. No, chaval, qué patético. De acuerdo, iré contigo. Gracias. En esta clase de momentos no hay que hacer, ¿o sí? Venga. Entonces, por favor, espera aquí. Ay, no he guardado, quería guardar. No puedes ir a ningún lado, debes absolutamente esperar. Entendido. Ya que es absoluta promesa de meñique. Ninguna confianza en mí, debería estar bien con esto. Sí, entonces ya que prometiste no espíes, ¿de acuerdo? Uy, lo quiero hacer todo, quiero espiar. Quiero... ¿Te deja? No te deja, no te deja el juego hacer nada. No te deja. Esa Touko es lenta. Llamarla, entrar. Voy a entrar. Entrado. Va a estar en el final. Touko. Pero, Touko. Tienes que darte cuenta que Touko no está. Año 2, grupo 1, Ichiro Sasaki. Por favor, venga a la sala de profesores de inmediato. Año 2, grupo 1, Ichiro Sasaki. Necesito ir a la sala de profesores. ¿Qué has hecho ya? ¿Esta era la sala de profesores? ¿Puede ser? Puede ser. ¡Touko! ¡Touko, Touko! ¡Tou! Tenía que haber esperado llamarla desde la lejanía. Final malo. Vale. Ahora tengo que hacer otra vez lo de la chica puente. Le he dado a llamar, perdón. Le he dado a llamar. ¿Touko, todavía no terminaste? ¿Touko? No voy a entrar. Esto es extraño. Llamarla una vez más. ¿Touko? Podría realmente ser. Y ahora... Pero no me irá a salir todo igual. Puerta 1. Puerta 2. Puerta 3. Y ahora, por favor... Sala de profesores. Y si no voy... Repito, año 2, grupo 1, Ichiro Sasaki. Va a ser todo igual. Voy a hablar contigo. ¿Touko? Que Yomaru dice... Touko, todavía no ha regresado. Pero tío, no quiero ir a la sala de profesores. Que ya sé cómo todo va a estar ahí. Necesito ir a la sala de profesores. Quieres ir por aquí. A lo mejor... Si llego antes... De que ella se meta... En la taquilla. Que no, que no. Que no sé qué está pasando. No sé, no sé... Cuál es la cagada, ¿eh? Retomamos conexión. He cargado un punto anterior. De hecho, no sé si tengo la pelota de fútbol encima. Porque a lo mejor... La chica puente tiene que ser el muestro final. Y por eso ya sucede todo lo de Touko. El servicio... No lo sé. Voy a dejarlo para más adelante. A ver si se puede. Tenemos en esta taquilla de la planta de abajo del todo. No la había visto. Y aquí está el hueso del hombro. Del demonio del aula de ciencias. También... Ayudita que he recibido. Se supone que hay otro hueso más. Que son cuatro huesos. Cuatro como mínimo. A lo mejor son más. En la oficina del director. ¿Dónde? Aquí había algo más. He encontrado húmero. Entonces el olor a podrido no era del perro. Suponía que sí, pero no. Y... La chica puente y no tienes la pelota de fútbol. No la tienes. No la tienes. Ay. Cargo partida. ¿Qué? ¿Perdón? Abrirla. Oye, oye, oye. Que esto es nuevo. Estaba rehaciéndolo todo otra vez. Ahora con la pelota de fútbol cogida. Y ahora me topo con que aquí hay algo. Estaba en plan automático. En plan, esto... Esto es nuevo. Y mal. Y gain over. Pues no abrir. Joder. Qué horror. Jo. Especiben de huesos fue encontrado. Está triste. ¿Qué te duele? Acción. Objeto. Bueno, decía que le dolía el hombro. Primero es el hombro. Así que escápula. Luego. ¿Qué te duele? Habrá que hablar con él. Acción. Atacar. Mi brazo me duele. Pues el húmero. Objeto. Escápula. Húmero. ¿Qué te duele ahora? Rodilla. Rótula. Ya está. Y luego el fémur le dolerá. Objeto. Rótula. Por curiosidad. ¿Qué te duele? Mi pierna. Duele. Fémur. Oh, oh, oh. Mi cuerpo, mi cuerpo. Ya ha sido reparado. El espécimen de huesos humano fue sellado. La historia de este es un dramón. Recomiendo que veáis el capítulo 1 si no lo habéis visto y lo entenderéis. No me ha dejado regalito ni nada, ¿no? Nada que sea particularmente útil. Nada que sea particularmente útil. Pues falta gente. Voy a guardar todo esto. A no ser que esto haya provocado algo. Como que se abra la puerta. ¿Qué va? Voy a guardar. Ah, bueno. Confiaba en que no hubiera nada porque tengo campanas de fondo. Pero sí. Hay una llamada. Será la de Touko que quiere ir al baño, ¿no? Ay, Chiro. ¿Qué sucede? Sí. No, no voy a llevarme a Touko. Voy a guardar simplemente. Sí. Oh, que hay más cosas. Confiaba en que no las hubiese porque hay campanas, pero... Hay una puerta en un lugar como este. Abrirla, no abrirla. Voy a guardar primero. Oh, sí. Ábrela. No, voy a guardar primero. Ahora sí. Confío en que no haya nada y pueda... Y pueda... Cortar. He traído a Touko al baño una vez más porque he recordado que había una opción que no había probado. Touko, todavía no terminaste. ¿Esperar? Esto es extraño. Y en lugar de llamarla una vez más, entra en esta segunda vez. Cambio. Au, au. Au, au. Touko. ¿En serio? ¿Qué sucede tan de repente? Ichiro, ¿qué pasa? Gracias a Dios. ¿Por qué? Touko. Sí. La próxima vez que vayas al baño voy a entrar contigo. Ichiro, tú, pervertido. Me acabas de dar una torta, ¿no? Sí. Ah. Y ya está. Te han matado dos veces, que lo sepas. Sasaki, tu cara está roja. ¿Pero qué sucedió? Nada en particular. ¿Vamos a guardar esta cosa? Sí. Yo creo que ya en el 6, ¿eh? Ya, ya. Ya estoy haciendo ahí unos chanchullos de guardados y vamos a probar la puerta. Hay una puerta en un lugar como este. Abrirla. ¿A dónde podría llevar esto? Y es que además es una puerta de pared, ¿eh? Intentar entrar, cerrarla. Intenta entrar. Vengo de guardar. Oh, no debía. Cerrarla. ¿Y ya? ¿Solo eso? Pues no. Encárgate de la chica puente primero. Sí. Oh, 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 oh. A ver si aquí ha cambiado algo. No ha cambiado nada. Vamos a por la chica puente. La chica puente derrotada, ¿vale? La acabo de empujar por las escaleras. Ya ha sido sellada. Y creo, si no me fallan los cálculos, que falta uno. Decía, la voy a dejar para el final, pero es que tampoco sé qué hacer ahora. Entonces, en Dousenpai, Touko está en... Sasaki, ¿estás bien? Touko no acaba de irse contigo hace un momento. Ah, no. ¿Qué? Bueno, sí, se fue al baño hace un rato. Eh, perdona. Bueno, voy a crear un registro. Sí, voy a crear un registro. Que esto está fatal. Vamos, vamos. A la puerta. A lo mejor está por la puerta. No, no va a estar por la puerta. La lógica me dice que se habrá ido al servicio otra vez. Abrirla. ¿A dónde podría llevar esto? Intentar entrar... Y otra vez te caes. Habrá que poner un colchón ahí abajo. A lo mejor un colchón, yo qué sé. Mírala. Mira dónde estaba. La Touko. Ah, Ichiro. Tú eres el verdadero... Sí, con quien te acabas de ir tú. Soy el verdadero. Soy un impostor. Dile, impostor, a ver qué pasa. Ah, solo el real contaría un chiste tan inútil como ese. Justo ahora, un falso Ichiro estaba a punto de llevarme al techo. Pensé que algo era extraño y desesperadamente traté de resistir y entonces vino el Ichiro real. No estás herida, ¿cierto? No, estoy bien. A lo mejor si le digo soy el verdadero, me pega y me mata. O me clava un cuchillo, yo qué sé, no lo sé. Grandes noticias. La puerta de la entrada abre ahora. Ahora podemos volver. ¿En serio? Sí, definitivamente abrió cuando lo investigué hace solo un rato. Tú tienes que ser una impostora. Tú, cuando siquiera tú. No se lo he estado esperando todo el tiempo, ¿sabes? Así que vámonos a casa ahora. No me fío. Quiero ir al techo. Bueno, bueno, pues no sé. Guardo esta cosa. Vamos a guardar. No me importaría repetir. Así que pueden volver ahora. No es eso genial, Sasaki. Yo todavía tengo cosas que hacer, así que permaneceré aquí. Bueno, hemos dicho que iba a guardar algo. Ah, no me deja guardar. Vale. Me parece... Bien. Vamos. Ha faltado un fantasma. El del techo. Pero bueno... Pero, ¿qué? Espera. Tú eres. Ichiro, espera. ¿Quién es esa, Ichiro? ¿La conoces? Por favor, no vuelvas a casa todavía. ¿Ah? ¿Esta persona qué está diciendo? Ichiro, volvamos a casa de una vez. Volver a casa con Touko. Confiar en... Interrogante. Sí. ¿Ichiro? Lo siento, Touko. Voy a confiar en esta persona. Eso es terrible. Ichiro, qué terrible de ti. Qué terrible, 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 terrible... Ah, era una impostora todo el tiempo, ¿eh? Ichiro, esta... Es la llave al techo. Tomala. ¿Cómo? ¿Touko? ¿Qué? ¿Y salva a esa persona? ¿Qué? Por favor, espera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me estás ayudando? Es que ha salido la cara de Touko ahí hablando. Bueno. Tú te le pareces, tu nombre, tu cara e incluso tu voz. Ah, Senpai. Yo también voy a ir ahora. Oh. Oh, voy al techo. Sí. ¿Y Touko? No sé qué ha pasado con Touko exactamente. Guarda esto. Tiquiti. ¿Qué pasa? ¿Tú cambio de color? ¿Estás yendo al techo? También pareces estar enfrentando algo bastante serio. Pero has llegado hasta aquí. Ve y da lo mejor. ¿Y el guardado para cuándo juego? Bueno, vale. Techo. Luego no sé si irme con Touko. Va a ser otro final. Porque esto en teoría tiene dos finales. Oh. No. No vengas. Eh. ¿Ese es el Tsukiko del techo? Ay, mierda. No me acuerdo del Tsukiko. Lo tengo aquí apuntado. ¿Qué se hace con el Tsukiko del techo? No ir al techo. Esa era la recomendación. ¡Ichiro! ¡Touko! Tú, monstruo, no te acerques más. ¡Ichiro! Pues, ¿qué tengo para ti? Se acerca chorreando sangre. ¿Qué acción puedo hacer? Cubrir por Touko. Prepararse uno mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ichiro! Detente ya. ¿Qué? Por favor, ya, detente. Yo, yo te diré todo. ¿Qué sucedió ese día? ¿Y por qué llamé a Senpai del... Al techo? Venga, venga. A mí, siempre... Siempre me ha gustado Senpai. Ese día, a fin de confesarme a Senpai, lo llamé al techo donde nadie nunca viene. Campanas, lo siento. La puerta al techo estaba cerrada, así que me metí en la sala de profesores y robé la llave del techo. Senpai estaba todavía a la mitad de sus actividades del club, así que ansiosamente esperé por su club para terminar. Y entonces, en ese momento, esa cosa apareció. El fantasma doliente que habitaba el techo. Cuando vi al fantasma, estaba tan sorprendida, y por un ataque al corazón, morí. Y entonces, después, una tragedia sucedió. Cuando Senpai vino al lugar prometido al techo, ese fantasma poseyó a Senpai. Y Senpai... El techo está maldito, la persona que es poseída por el fantasma se vuelve al siguiente fantasma. El siguiente fantasma. Y entonces, continuamente esperaría por que el siguiente humano a poseer llegara. Todo ese tiempo, solo durante varias décadas e incluso siglos, yo era la que debía ser poseída, pero yo morí por un ataque al corazón antes de eso. Yo fui la que abrió la puerta del techo sellado, y por todo eso, es todo mi culpa. Quería ayudar a Senpai, quería liberarlo de la maldición del techo. Pero por alguna razón no podía acercarme al techo. Pero ya que Ichiro selló los siete misterios, tuve la oportunidad de hacer un agujero en el lugar sagrado de esta academia. Senpai ahora será capaz de irse. ¡Vayámonos juntos! ¡Qué bonito! ¡Tazukiko del techo! ¡Zukiko! Ichiro Senpai. ¡Ay, qué bonito! ¡Me gusta! Siento... ... ... ... ... ... ... ... ... Ichiro, 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 Ichiro. ¡Tú eres el Ichiro real! ¡Tú eres el verdadero Ichiro real! Sí. Está bien ahora, ya está bien ahora. ¿Qué pasa? Que los dos hemos sido engañados, ¿no? ¿Están esos dos en paz? Seguramente lo están. Así que ahora está terminado, ¿no es así? ¿Está todo realmente terminado? Sí, todo ha sido resuelto cuidadosamente. Un final feliz. Y así, así, no llores más. Sí, sí. Eso es cierto. Esta historia realmente terminó con un final feliz. El techo fue liberado de la maldición y no hubo más saltos suicidas desde allí. Tampoco he oído hablar sobre los tan rumoreados y de misterios más. Llevé mis pies hacia el salón de Endou Senpai. Sasaki, así que realmente vas a unirte a la Sociedad de Investigación de Ocultismo por mí. Sí, ya que lo prometí esa vez. Eres muy honesto y concienzudo, ¿no es así? Y también tengo que reconocer tu mayor experiencia en Kokuri-san. ¿Por qué no tratamos juntos, Kokuri-san, la próxima vez? Eso sería genial. Sin duda, por favor. Pero por favor, por lo menos solo abstente de convocar a los siete misterios. Bien. Hecho, sí. Endou Senpai es generalmente una persona extraña, pero finalmente fue capaz de conseguir un compañero de Kokuri-san, lo que era mi sueño por mayor tiempo. Mi vida está definitivamente yendo también. Pensando en eso mientras que, en un humor festivo. Fui arrastrado en mi camino de vuelta del salón por Touko. Ichiro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ichiro. Aumentó por mucho. Un poco mucho en la academia de Yasokami. Esto puede ser también gracias a esos dos, Ichiro y su Kiko. Me van a confesar el amor. No importa cuánto lo mires, la vista desde este techo es súper. ¿No es solo porque no suele subir a lugares altos muy a menudo, por lo que parece bastante curiosa? Caray. Oye, Ichiro, mira esto. Oh, tú, cuando siquiera tomaste una foto como esta. Porque soy una genia fotógrafa, algo como esto es realmente fácil. ¿Qué has hecho? ¿Qué foto? Realmente ahora pareces estar haciendo bastante bien últimamente. Oye, sobre esos dos, ¿podrían estar viviendo felizmente en el cielo ahora? Oh, seguramente deben estarlo. Oye, Ichiro. ¿Qué? Yo también. ¿Estaría bien ir junto con la tendencia? ¿Qué? Es, sin embargo, de nuevo... Sabes, a mí, Ichiro, a mí me gustas más que nada en este mundo. Oh. Ah, oh. ¿Ichiro? Oh, sí, ah, vale, a mí también, no me disgusta, Touko. ¿No disgusta? No, no, a mí tal vez también me podrías gustar. Con un poquito de esfuerzo y diligencia. ¿Tal vez? No, me gusta, sí, me gusta, sí. ¿En serio? Tú, idiota. Ha sido bonito, ha sido bonito. Las cortinas ahora se cierran en mi historia de los extraños siete misterios que experimenté al final de la primavera. Luego, juntos con los rayos del sol del comienzo del verano, se ve como si una diferente dulce experiencia será traída a mí. La academia maldita de antes ya no existe aquí. Esta academia está ahora rebosante de esperanza. Créditos. Puede que otro día, por mi cuenta, me ponga a mirar si hay otro final. Otro final largo que noté como para un vídeo de cinco minutillos y lo traigo así como un extra. Pero hasta aquí. Voy Ichiro's Modesty. Es que esa forma de ser es porque es muy modesto el chico. No es que no esté enamorado ni nada. Ya tenemos a los siete espíritus sellados, cada uno con su drama. Algunos más violentos que otros, pero todos han tenido su final feliz. Espero que os haya gustado mucho el juego. Ya nos vemos el próximo día con lo que toque por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa. Me quedo en completo silencio. Y ya.